Estimados amigos, como alcalde del municipio de Soacha nos tomamos todo el trabajo de construir un plan de desarrollo de la mano de los niños. Es así que tuvimos aulas interactivas, los pimpómetros donde los niños también podían participar en las diferentes preocupaciones que ellos consideraban prioritarias. Tuvimos acompañamiento de psicólogos, de profesores, de docentes en una gran reunión que hicimos con los niños del municipio de Soacha en el Coliseo General Santander donde mediante el juego los niños pudieron expresar cuáles eran sus mayores preocupaciones en la problemática de la ciudad. Con eso construimos un programa de la mano de los niños y teniendo en cuenta lo que ellos quieren que se haga. Pero lo más importante de un plan de desarrollo, aparte de tener en cuenta a los niños, es que podamos llevar a hacer realidad eso que los niños nos contaron jugando con nosotros, jugando bolosa, jugando escalera. Eso que ellos nos contaron es lo que nosotros plasmamos en el plan de desarrollo y hoy estamos trabajando para hacer una realidad. Porque la peor decepción que puede haber para los niños es que los hayamos llevado a unas reuniones de adultos para ellos, a hablar de temas de adultos para ellos y que no les tengamos en cuenta que nos llevemos a hacer realidad los sueños y los problemas que ellos nos plantearon. El gobierno de Saldarriaga de Soacha, el cambio avanza, está comprometido en sacar adelante las propuestas que todos los niños de Soacha nos hicieron en la construcción del plan de desarrollo. Un abrazo para todos.